¡Abranse que en el volumen! ¿Contra quién ha sido su lucha más difícil? Mi lucha más difícil ha sido con la pérdida de mi hermano y mi hermano me dolió mucho y la de mi compadre también, yo creo que esa lucha es la más difícil, la de mi hermano que falleció y tenía función en la tarde o al otro día y fui y me subí y íbamos de parejas creo y ya no era tu hermano por un lado, eso es lo más, ha sido la más lucha más difícil y la de mi compadre también que las dos la verdad me ha pegado de diferentes cada una, cuando falleció mi hermano, mi compadre pues estaba, ahora sí que nos acogimos como hermanos, familia y me apoyé, me apoyé mucho con él, estábamos los dos, siempre luchábamos los dos y este, y luego falleció mi compadre y no, cállate, o sea, yo creo que esa es la lucha más dura que he enfrentado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!